Me voy a enlazar con mi compañera Monse Navedo, ya se encuentra en la 11 de Norte. Hay un hecho vial, ¿qué es lo que sucede en este punto? Ya nos tiene todos los detalles, así que me enlazo completamente en vivo. Adelante con la información, Monse Navedo. Te saludo en esta mañana de miércoles mitad de semana. ¿Cómo está la situación? Buenos días. Valeria, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Efectivamente nos encontramos en la 11 de Norte, a la altura de la 2 Poniente. Y como podemos ver a través de las imágenes de mi compañero Roberto Reyes, se registró un fuerte accidente, un fuerte percance vehicular en este punto de la ciudad de Puebla. Esta camioneta que tenemos en pantalla estaba volcada hace unos segundos. Ya fue... Bien, estamos completamente en vivo. Perdimos por unos segundos la imagen, pero vamos a tratar de recuperarla para que nos puedan dar detalles. Monse, nuevamente te vemos y te escuchamos. Sí, Valeria, como te comentaba, esta camioneta estaba volcada hace unos minutos. Con ayuda de una grúa logró incorporarse nuevamente y comentarte que de acuerdo con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este vehículo venía circulando sobre la 11 Norte. Al llegar a la altura de la 2 Poniente, aparentemente, se pasa el rojo del semáforo y se impacta contra un vehículo que se encuentra, y que te vamos a mostrar más adelante, que se encuentra sobre la 2 Poniente. Este hecho genera que pierda el control y termina volcada en este punto de la Angelópolis. Como podemos ver, hay elementos de grúas también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, de Rescate Urbano, de Protección Civil Municipal, quienes están brindando el apoyo necesario a los conductores, paramédicos también de Protección Civil Municipal. Arribaron a este punto y ellos están brindando, brindaron el apoyo al conductor de la camioneta. Como podemos ver a través de las imágenes de mi compañero Roberto Reyes, ese carro blanco que se encuentra hasta el fondo es el vehículo con el que terminó impactándose la camioneta que resultó volcada. Circular con mucha precaución, por el momento se encuentra cerrada la circulación en la 11 Norte a la altura de la 2 Poniente, con sentido al norte para que lo tomen en cuenta debido a que se están realizando los trabajos de mitigación de riesgos. El carril del otro lado, que va con dirección al sur, está abierto. Y bueno, también debido a este hecho, por el momento están paradas las labores de ruta solamente con dirección al norte. Valeria, con esta información me despido y regreso contigo. Muy buenos días. Gracias por la información, Montse. Buenos días. Y bueno, ya se imaginará usted el tráfico intenso que debe de haber en la zona. La complicación es la hora en la que se toma el ruta para ir al trabajo, a las actividades, a las escuelas. Y bueno, no está funcionando de manera normal en la zona porque ya están realizando el retiro de las unidades. Está complicado el tema. Esperemos que no tarde mucho. Ya veía usted, acaban ya de voltear la unidad, están a punto de llevársela. La otra unidad también ya está enganchada a la grúa y a nada de salir de la zona. Y circule, maneje con mucha precaución. Yo le digo, la 11 no es una vialidad en la que se pueda ir a exceso de velocidad. Por la gran cantidad de semáforos, por la gran cantidad de intersecciones, cruces que tiene, es sumamente peligrosa. No debería ser una vía de alta velocidad, además de que muchos peatones cruzan en toda esta zona. Y aún así, los automovilistas lo agarran como pista de carreras y constantemente ocurren accidentes. Para que termine volcado esta unidad, me imagino que tuvo que ir a exceso de velocidad. Además, le agrega que se pasó el semáforo en rojo. Tenga mucho cuidado.